Jesucristo ha vuelto a bajar a la tierra mandado por su padre Dios. Ha descendido a un pueblo llamado Bairusó. Soy Jesucristo proletario de la Algarroba. Quiero entregarme y debo a los pobres. Los pobres tenemos un poder mayor que el poder del dinero, que el poder de la muerte, que el poder del terror. Y es el poder de la unión. La gente del cuarto estado, los obreros, los marginales, los yonkis, los obreros no cualificados, los parados, es gente egoísta. La Algarroba que jamás ha hecho nada por los demás, incapaces de unirse. A mi alrededor se encuentra verteante la Algarroba. Esto es lo mismo que venden los miserables a un intermediario que les explota. Y después en invierno cortan estos mismos árboles para vender la leña a los bares. Nunca estos egoístas se han unido, pero este año se van a unir por algo. Yo voy a tirarles la Garrofa Verde al suelo para que no la puedan vender. Al hacer esto, vendrán a buscarme. Quiero entregarles mi cuerpo, porque mi vida no vale nada. Ha sido una vida de humillaciones, tanto por el rico como por el pobre. Sin ningún tipo de salida, sin ningún tipo de esperanza. Quiero que me devoren, que se alimenten de mi cuerpo. Que coman de este pan, para que con él, que simboliza mi cuerpo, les entre el espíritu de la revolución y superen el egoísmo. ¡Eso es el pan de la revolución! Quiero que me llevan de este agua, que contiene mi sangre, la sangre roja de mis venas, para que controlen los medios de producción. Venid a por mí, devorarme.